Tierra viejo Ahí saliste Estamos sin las areas Que perra de verdad Un saludo a la cámara ahí Ahí estamos Está la gente Chambiando ahorita Un saludo a la cámara No vuelve No vuelve Tampoco va a ir al mío Porque yo voy al de él Él no va a ir al mío